Música 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 Ay, la estreme Uy No, no el Trump, no el Trump Toma No, estamos programados por el virtual ¿Sabes? Uno se va a ir con ellos y se va rápido Eso Y se hizo, cayó el pelo No, madre Eso no fue lo planeado No manos, ¿como sube tan rápido? Salte, salte, salte Noo Noo, suba Ay, que perros, es que no se tiran ¿Qué que yo? Pégale, pégale, pégale Otro, otro, otro Eso... It's time Ush No 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 Uy un grande por aca Uy un mamadisimo mira mira Ush Cuñetazo No 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 Que mala suerte No 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 Sigo No 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 un bloqueo realmente aaaa noo bichito ay no cifito pa abajo ay noo a mi mano na marica desaltó en la sola pa abajo si venis toma mi cabeza que mato eres ¡Wah! ¡Con él! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡No, Diego! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Oh! ¡Toma! ¿Se va a morir yo, no? ¿Qué? ¿No está muerto? ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Me la muerde! ¡Me muerde la mano a este gato! ¡Ah! ¡Perro! ¡Yo le estoy pegando a este gato! ¡Y ese gato no cae! ¡Pues pucha! ¿Ese gato ha comido mucho o qué? ¡Ah! ¡Me alzó a mí! ¡Perro! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Eh! ¡Hmmm! En Colombia existen tres acepciones de cucho o cucha. El término se utiliza para referirse en confianza, en tercera persona y normalmente de forma cariñosa al padre o madre de una persona. Ejemplos. Mi cucho es muy buen músico. Mi cucha prepara deliciosos asados. ¡Cobenzoso! 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 ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué pelea! ¡Está loco! ¡Estoy peleando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡El primero que los tiren! ¡toma! 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 ¡Saltes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muyate! ¡Qué tomadito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pégueles! ¡Pégueles! ¡Uy! ¡Qué malos están de rena! ¡Sparcio! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Qué! ¡No! 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 ¡No!